Señores, un placer recibirlo. Es mandón. Me echó de... Pero lo quiero porque es tremendo. Tipo, es un amigo. Y hoy presenta un especial a la noche. El señor Emilio Zagirbe. Bravo. Un placer estar acá. Gracias por invitarme. ¿Todo tranquilo? Bien, todo bien. ¿Pronto para esta noche? Y ahí ultimando detalles y uno se pone un poco ansioso. Siempre hay algo por último momento. Siempre hay algo. Y lo quiero ver de nuevo. Y los editores me dicen, no, ya está. El editor te tiene miedo. Ya está pronto. Ya está pronto. Pero... Pero está. ¿Qué vemos? ¿Qué vamos a ver esta noche? Y hoy vamos a ver algo que para mí fue totalmente distinto, novedoso. Algo que, más allá de que viajamos con un guión, con algo pronto, llegué allá y me deslumbró. La realidad te... La realidad... Porque vas a una... Es una ciudad en el medio del desierto con todo eso, con lo que implica eso, ¿no? O sea, estás en una ciudad donde en verano hay 50 grados en el día y 40 grados en la noche. Y lo primero que uno piensa es, con esto, o sea, deben morir asados. Y toda la ciudad fue proyectada justamente para soportar eso. O sea, las paradas de ómnibus tienen aire acondicionado, los trenes tienen aire acondicionado. A donde vayas todo está previsto para que nadie pase calor. Entonces empiezas a ver ciudad perfecta, calles perfectas, limpias, la gente es educada, te hablan en todos lados, la seguridad, la gente dice, los propios uruguayos, no tranco mi casa, no tranco mi auto, me fui de vacaciones, volví a las dos semanas y dije, dejé el portón abierto, portón abierto. Entonces empiezas a lidiar un poco con esa realidad que la verdad es chocante, ¿no? Es chocante por la diferencia. Es el día y la noche. ¿Población de Emilio o cuánta gente vive? Y la población en realidad son 9 millones de personas de los cuales el 90% son extranjeros. El 90% es extranjeros. Solamente el 10% de las personas que viven en Emiratos Árabes Unidos son locales y viven con un nivel de vida que es asombroso porque el gobierno local hace 40 años cuando empezó la explotación de petróleo que proyectaron justamente hacer de Emiratos un hub logístico, dijeron, bueno, toda empresa extranjera, todo inversor que quiera llegar a Dubái se tiene que asociar con un local. Es la única forma de entrar. Entonces toda multinacional que quiera entrarle tiene que dar entre un 3 y un 5% a una persona local. Entonces ese 10% vive con un nivel de confort que es tremendo. Ahora, llama la atención, digo, porque por estos lugares la cosa está bravísima, digo, y cada vez peor. Pero la seguridad. La seguridad es impresionante. No hay ningún tipo de acto delictivo. No conviene tampoco. Y no conviene tampoco porque además al ser 90% extranjero, lo mínimo que pasa es que te suben un avión y te ponen en tu país. Punto uno. Y punto dos, la ciudad es un gran hermano. Dubái es un gran hermano. No ves policías en la calle, pero pasa cualquier cosa y demora 45 segundos la policía en llegar. ¿45 segundos? 45 segundos en llegar a cualquier parte de la ciudad. Llegan en Ferrari, Lamborghini, Dugati. O sea, los autos de la policía son. ¿Y hay un lado oscuro? ¿Hay una cara oculta de Dubái? En realidad la puja ahí es... ¿O es todo perfecto? No, la puja ahí en realidad es porque dicen que los derechos laborales no son los que habitualmente estamos acostumbrados a ver. Lo que es muy difícil es encontrar a alguien viviendo en Dubái que te hable mal de Dubái. Porque en esa puja nosotros tratamos de que alguien nos dijera algo, estamos mal o nos utilizan más de la cuenta. Pero pasa lo mismo con los uruguayos, por ejemplo, que van a trabajar a España y ganan 800 euros. Si uno le pregunta a un español, ¿se puede vivir con 800 euros? Los españoles dicen, no, es imposible. Bueno, en Dubái le pasa lo mismo. Uno va y le pregunta a un sirio, ¿se puede vivir con 500 dólares al mes, con 500 euros al mes? Y el tipo te dice, en Dubái yo sobrevivo, pero con 500 euros en Siria soy rico. Entonces van con contrato por 6 meses, trabajan en la construcción 6 meses y se vuelven. Es una zafra, es una zafra importante. Entonces es muy difícil encontrar gente que... O sea, esta noche vamos a ver un programa donde vamos a estar todo el tiempo esperando, bueno, a ver cuándo se va a ir, cuándo nos va a mostrar la delincuente, la droga... Sí, no, no, no. Y además es lo más raro que nos preparamos para ir a un país musulmán, la islámica, con todo lo que eso implica. Y llegamos allá y resulta que Dubái es un mundo aparte en el cual se respeta la religión sin importar de dónde venga el religioso. Lo primero que nos topamos fue con un templo hindú, una iglesia católica. ¿Qué es esto? Hay boliches, se vende alcohol, lo único que necesitas es ir... Para extranjeros. Para extranjeros, tramitar un documento. Eso como una tarjeta, ¿no? Claro, pero el problema es que... No se vende alcohol para los locales. Claro, pero los hoteles, que es el lugar en el cual se vende alcohol para los... En realidad para los turistas, los hoteles son dos, tres manzanas. Entonces llega un momento en el cual es imposible determinar dónde termina Dubái y empieza el hotel, y dónde termina el hotel y empieza Dubái. Hay fiestas de lunes a lunes, fiestas en la playa, fiestas por todos lados, y hay locales, o sea, no hay problema con eso. Nosotros íbamos teniendo mucho cuidado de acá, porque digo, bueno, está... Debe haber hasta... Incluso pensábamos, ¿no? Hay un imaginario popular de... Hasta un poco de... Bueno, acá deben de ser bravos, tenemos que tener cuidado. Y lo único que te exigen es que respetes los lugares públicos en los cuales hay niños. No podés ir, por ejemplo, de musculosa o sin remera a un shopping. No podés ir, las mujeres van a trabajar con las piernas, las rodillas cubiertas y los hombros cubiertos. Es lo único que le exigen. Los uruguayos cuentan mucho cómo viven ellos, en realidad, las mujeres en particular, el trabajo. ¿Cómo es eso? Iba, justo para ese lado, porque también se habla de eso, ¿no? La mujer con un sometimiento importante, privada de muchas cosas. Bueno, ya las ves a todas tapadas en las mismas imágenes, con el calor del que hablaba Emilio, ¿no? Pero ¿cómo viene Dubái con eso? No, en el caso de Dubái, Dubái igual es completamente diferente a todo país que tenga que ir. Pero viste que en el imaginario popular... Claro, es que porque en otros países es diferente, por ejemplo, en Arabia Saudita es diferente, en Kuwait es diferente. ¿En Dubái no? En Dubái no. En Dubái, las mujeres uruguayas que van a trabajar, ninguna usa el velo, absolutamente nadie. No tienen por qué. No tienen por qué. Lo que sí les piden es que cuando vayan a trabajar, vayan con las rodillas cubiertas y los hombros cubiertos. Nada más. Después el resto es normal. Nosotros en realidad lo que tratamos además es de... Digo, yo soy periodista de prensa dedicado a política y economía, me es muy difícil ir a hacer un programa de viajes. Y cuando llegamos allá empezamos a hablar con los uruguayos y nos dimos cuenta que en realidad con Pedro Chiesa podríamos modificar ese guión y en vez de contar nosotros lo que era Dubái, que contaran los propios uruguayos. Entonces hicimos más de tres entrevistas con uruguayos y ellos mismos van contando lo que es Dubái, cómo lo viven ellos y cómo es desde la seguridad, desde el trato con las mujeres, desde absolutamente todo lo que es vivir en un país así. Y nos fue sorprendiendo que ellos mismos hablaran tan bien de ese lugar al punto de que terminamos la entrevista casi que pinchándolos a... Que vamos a quedarnos. Decime, claro, decime algo malo porque todo esto no puede ser tan bueno. ¿Me dijo Roberto que te comiste un par de asados? Me comí un asado allá. ¿Pero cómo allá se puede hacer el fuego? Hay historias, en el programa van a ver muchas anécdotas de los uruguayos que han pasado por situaciones insólitas al punto de llegar un veterinario uruguayo a tal desesperación de saltar un mostrador, pasar para el otro lado, decirle al carnicero, correte, yo te voy a aplicar, agarrar una pieza de vaca, cortarle una tira de asado y decirle esto, quiero esto. Claro, es maravilloso. De desesperación del hombre. Así la tenés que cortar. Esto es una tira de asado uruguaya. Bueno, y hasta el día de hoy en esa carnicería se encuentra asado, vas y pides asado y ya te lo programas. Y la parrilla de platino, ¿no? Y con incrustaciones de oro. No, ¿cómo incrustaciones de oro? Y estás en Dubái, ¿la parrilla de qué va a ser de...? Claro, claro. Pero de hoy, usted que estoy preguntando desde hoy, hago la misma pregunta desde que arranqué el programa y nadie me la contesta, ¿hacen asado con el fuego nuestro? No, un solo uruguayo trató de hacer asado con el fuego nuestro y desalojaron todo el edificio y tuvo todo un problema enorme. No puede hacer humo. Tengo entendido que en Estados Unidos tampoco. No, con carbón, nada más. Porque no podés hacer el fuego que hacemos acá. Exacto. En los edificios ni siquiera con carbón. Ah, claro. Nosotros fuimos al desierto en un momento y en el desierto sí, ellos usan el desierto de picnic como nosotros podemos ir, por ejemplo, a algún lugar. Es insólito, o sea, estábamos en el medio del desierto y después de la vuelta de un fuego, como quien va. Ah, exactamente. Y ahí sí se puede usar fuego. Si no, eléctrica o a gas. Al horno. Queda rica. No, es lo mismo. No, es lo mismo. Pero para el que está a 15.000 kilómetros de distancia, juntarse con otra gente a quemar un pedazo de carne. O sea, si es a la plancha, igual, asado a la plancha. ¿Cómo quedará al asado a la plancha? Al horno, al horno. Con los 50 grados pongo una piedra en el desierto y tiro el chorro por arriba. ¿Sabes cómo queda? Claro. ¿Vuelta en vuelta? Queda perfecto. Claro. Pero obvio, seguro. Al soncito. Uno se asombra igual con los 50 grados. Y lo que nos explicaban ellos es que a partir de los 38 grados... Es lo mismo, Al. Si te vas a asar, y a los 40, exacto, 44, 47, te seguís asando, a los 50, ya es lo mismo. O sea, te tomás 40 litros de agua por día. Exactamente. Pero además hay prohibiciones que son insólitas. Por ejemplo, está prohibido dejar el auto prendido. Por una cuestión de polución. Porque como no hay delincuencia, vos vas a hacer un mandado al centro, y no voy a dejar el auto caliente. Lo dejo prendido, con el aire acondicionado prendido. Por supuesto. Voy, dos horas, obviamente. O sea, vos, de verdad, vas caminando por el centro, abrís un auto, te metés y te vas. Y los autos están abiertos, prendidos, entonces por una cuestión de polución dijeron no, a partir de ahora no se puede más. Bueno, ahora los autos de última generación, última generación, están las dos opciones, ¿no? Cuando vos frenás en la esquina se apaga. Para poder una cuestión de ahorro. Tienes las dos opciones. Si vos querés cortar esa opción, no sucede. Pero si se la dejás, vos parás. Y lo único que tenés que, no tenés que prenderlo. Lo único que tenés que hacer, apretar el acelerador y arranco. Como es automático. Y arranco, prendo otra vez. ¿Playa artificial? Sí, en realidad sí. Está la famosa Isla Palmera, que es la isla artificial, que en realidad uno la aprecia más con imágenes aéreas. Cuando entrás son callecitas y casas todas perfectitas. Pero te impresiona cómo le van ganando terreno. ¿Vos sabés que eso es muy interesante? En realidad quería preguntártelo. ¿Crece Dubái? ¿Y va a seguir creciendo Dubái? Sí. ¿Se están expandiendo a todo el desierto? Y van ganando. Hace el desierto, pero les gusta más hacia la playa. Ah, muy bien. Están ampliando, además en Emiratos Arlao, que son en Yarsha, están generando islas artificiales. Y van haciendo edificios y complejos hoteleros y todo. Porque claro, o sea, tiene una panorámica que es... Tremendo. Divina, divina. Ya con las imágenes que estamos viendo, los adelantos que estamos viendo, es maravilloso. Emilio, lo que no veo son animales. ¿Se puede tener perrito en Dubái? Sí, el problema justamente es la temperatura, ¿no? Que se te fríen ahí. No, no lo saques de tu casa. Porque estoy obsesionada con el tema del popó de los perros en la calle. Desde hace tiempo. No, ahí no hay. Ahí no hay. Mirá vos. No hacen caca los perros en Dubái. Por lo menos en la vereda no te encontrás con absolutamente nada. No, claro, al haber una temperatura tan alta, son animales dentro de casa. Y ahí solamente camellos. Nosotros visitamos uno de los veterinarios, nos llevó a ver el lugar donde trabajaba. Y claro, acostumbrados a ver lo que son los aras acá y cómo se crían ganado acá en Uruguay. De verdad, o sea, estabas en el lugar donde había vacas, caballos y te sentabas a comer en el piso. Estaba más limpio que la mesa. ¿Sabes lo que es eso? No veo pájaros tampoco, los pájaros también. También. No, hay, pero hay migración de pájaros. ¿Escuchaste en Uruguay el dicho de hace un calor que se caen los pájaros? Sí. Por eso. Pero lo veo como re, tipo así, tan pulso, tan coso que no hay bicho. No hay más bicho que nosotros, ¿no? No hay árboles. O sea, quedan algunos arbustos y algo plantado. El pasto también es muy poquito y el pasto es sumamente cuidado. Porque después es todo desierto y no crece, además, con la temperatura que ahí no crece. Ah, claro. Está bueno. Ya va a haber un uruguayo que vaya a poner una casa de venta de protector. Hay una movida de fútbol, ¿no? Porque armaron su liga, ¿no? Hay una movida de fútbol. Y hay una estrella, ¿no? Y le dices que sos uruguayo y te dicen Suárez, Suárez enseguida le dices Cabanín. Bueno. Los estadios deben ser incómodos, ¿no? No, horrible. Dicen que son incómodos, horrible. Sí, sí. Hay estadios con aire acondicionado. Exactamente. ¿No? Estadios con aire acondicionado. Bueno, hay una reserva ecológica que es como si fuese un zoológico, que es absolutamente todo con aire acondicionado, que era lo que los animales, porque si no, no hay un animal que sobreviene. Vamos a ver esta noche el especial de Emilio. ¿El litro de nafta cuánto está? 15 pesos. 15 pesos. ¿Qué? Litro de nafta. ¿15? 15 pesos. Che, ¿y cómo están con los paros allá? No, no. No saben lo que... No, me parece que no. No, no. No vi ninguna, ¿no? Bueno. Autos sin impuestos, así que... Conviene, te trajiste un bidón de nafta, me imagino, para descitarlo. No hay patente, no hay contribución inmobiliaria, no hay contribución vehicular, no hay nada. O sea, vivís en una ciudad maravillosa y no pagás impuestos. No pagan absolutamente... El Estado se encarga de proporcionarle a la gente absolutamente todo lo que... La ciudad maravillosa, el piso de la chica, sin... Todo. Y no pagás patente. Nada. No saben en qué gastársela, digamos. Es así. Trajiste nafta para vender un bidón, ¿no? Porque a 15 la compraste allá. La calle allá, increíble. Bueno, está bien. Bueno, está. Es eso. ¿Cuántos son los pasajes? No. Solo de ida igual, ¿eh? Y las horas que tenés que estar, ¿cuántas horas de vuelo? Uy, 20... Casi 24 nos llevo de vuelo porque tuvimos que hacer una escala y San Pablo, Dubái son 14, así que tuvimos un ratito, un ratito. Esta noche, no te lo pierdas, después de la voz, el especial de Emilio Yairre, así que nos vamos todos para Dubái. A las 23, ¿no? Sí. 23 horas. 23 horas. Cuando terminó. Gracias, Emilio. Un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Éxito esta noche. Señores, el aplauso para Emilio Yairre. Muchas gracias. Qué lindo, qué lindo.